Rápidamente comenzamos con la primera comunicación vía telefónica. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Mucho gusto, Kim. Hola, buenas tardes. Aquí hablo Emilio de Misco. Don Emilio, cuéntenos. Buenas tardes. Bueno, como hoy es tema libre, quiero decirle, quiero hablar sobre este tema. Yo sinceramente le agradezco a la Embajada de los Estados Unidos lo que hizo. Haberle quitado la visa a los diputados aquí en Guatemala. Mucha gente dice, eso no nos afecta. Bueno, al que no tiene visa no le afecta, pero a esa gente sí le afecta. ¿Por qué le afecta? Porque en el aeropuerto, yo he visto cuando van de viaje los diputados, van toda la familia. Hasta el perro, el gato, todos van. Todos van para los Estados Unidos a gastarse lo que aquí se han robado. O sea, con eso que las visas se las cancelaron. Ahorita no tienen para dónde viajar esa gente. Muchos dicen, ah, es que no, 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 eso no afecta. Bien afecta. Bien a ellos sí les afecta, porque para allá agarran. Toda la gente, si supiera, la gente de Guatemala que para allá agarran, porque yo he estado ahí presente. Yo he visto cuando van todos los diputados, van y las familias. Si vieran, vieran, lloran tan grueso cuando dicen, ah, eso solo a gastarse el dinero que aquí se han robado, van. Eso sí les afecta. A nosotros de pueblo no nos afecta que no tenemos visa, pero a esa gente sí les afecta. Y estoy muy agradecido con la embajada, con haberle quitado la visa a estos diputados y a las familias. Sinceramente, siento complacido con eso. Y a otra cosa que le pido al presidente, futuro presidente, que haga un preferéndum donde les quite toda esa gente corrupta, lo que se han robado, porque a esa gente ya no la queremos aquí en Guatemala. Muchas gracias. Igualmente, a usted, gracias por comunicarse conmigo y por exponer lo que desee en ese espacio. Otra comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, mucho gusto. Quien me saluda. Buenas tardes. Nos hablamos de la zona de Puerto Misco. En Misco, adelante. Buenas tardes. Y aprovecho para desearle a todo Guatemala y a toda la emisora en su conjunto. Muy feliz Navidad y felices fiestas de año nuevo, pues, porque esperamos con esta gran noticia que nos dio la Corte de Constitucionalidad. Pero esperamos que haya un poco de armonía en el caso económico en Guatemala y, bueno, en realidad, en todo sentido. Le deseo mi concepto y mi opinión van esta tarde solamente para mencionar algo tan importante como estos anti-semilleros y anti-arevalos, ¿verdad? Que se pronunciaron durante toda la semana en contra del señor Bernardo Arribolo y de la vicepresidenta. Pues, qué mal les va a pasar esta Navidad, ¿verdad, licenciado? Porque, fíjese que nos ampararon no solo a ellos, sino a todo el pueblo de Guatemala. Ampararon la democracia. Y, lastimosamente, muy tardíamente sacaron este amparo, ¿verdad, licenciado? Pero yo les digo a ellos de que van a pasar una amarga Navidad, como dice la canción, ¿verdad? Y me alegro por todos ellos. Pero si miren, con respecto a la anulación de visas y todo eso, eso realmente no les hace ni roncha. Porque pueden ir a cualquier lugar de Guatemala a gastarse la nidonada que se han robado. Y les vale, pues, pero eso sea un principio de optimismo para que esto pueda suceder. Con respecto a lo demás, licenciado, quiero decirles, pues, de que, bueno, esperamos que sea intocable ya todo lo que tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral con referente a las elecciones del 2023. Así como está Lévalo, tiene que estar firme para el 14 de enero del año 2024. A las 14 horas vamos a ver la toma de posición del presidente para la victoria del pueblo guatemalteco. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciado. Igualmente, para usted, mucho gusto. Muy buenas tardes. A la orden, otra comunicación. Aló. Alex, un cordial saludo para usted de la audiencia en Navidad y Año Nuevo. Buenas tardes, escuchamos. Alex, Bayron, Chavarría. Tres aspectos así muy puntuales. El último zarpazo del lampón presidente fue sancionar el presupuesto. Pero yo considero que de países amigos que tienen el propósito verdaderamente de que se viva con democracia en Guatemala, desarrollo en salud y educación, yo pienso que la comunidad europea va a apoyar a Estados Unidos porque este asunto malintencionado de sancionar es tratar de ahorcar, pues, al gobierno entrante de la manera que no puedan tener la capacidad económica. Pero Arevalo va a ser buen gobierno, lo apoyamos. Segundo, Alex, el INGUAC ya no necesita. Guatemala está promocionada a nivel mundial con la vergüenza de la trinca infernal los delincuentes del Ministerio Público, de otros ministerios de Estado, de la misma corte, que son una vergüenza. Yo pienso, ¿a dónde se van a ir a esconder, Alex? Estos no van a ser aceptados. Sudamérica, Europa, Estados Unidos, la vergüenza. Solo que los cobije Serrano Elías en Panamá. Y último, Alex, la desnutrición infantil, se reportaron 52 casos durante el presente año. Es una infamia. El 46% de la niñez, mayormente en el área rural, sufre este mal. Y hospitales como el San Juan de Dios y el Roosevelt, por desabastecimiento, poca comida le dan a los pacientes, porque el Ministerio de Salud no paga. Muchas gracias por su comunicación. Más mensajes llegando. Aló. Aló, buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Como no, mucho gusto. ¿Quién me saluda? Buenas tardes. A mí me saluda aquí del antiguo José. Como no, José. El licenciado dice que solo quiero decirle dos cosas. Uno, fíjese que yo no estoy de acuerdo con que los Estados Unidos, que muchos de parte dicen que estuvo bueno, que sancionaron y que nos han hecho tantas averías. Pero, licenciado, yo sí le quiero decir yo no estoy de acuerdo con nuestra lista, porque se cree que los Estados Unidos son los dirigentes, porque no es toda la gente. Los dirigentes son corruptos. Ahí tiene usted el caso del presidente Biden, ¿por qué no lo ponemos en una lista? Él es corrupto. Su hijo es otro corrupto, licenciado. Entonces, ¿por qué él nos juzga a nosotros y nosotros no podemos juzgar solo porque es una potencia mundial, no licenciado? Eso es injusto y no estoy de acuerdo con esa lista que ellos han hecho. El otro caso es con respecto a que muchos se quejan de que el Estado tiene el derecho de mantener y ver por la salud de los niños. Es correcto, pero no mantener, ¿sabe usted, licenciado? Porque el gobierno sea el Estado que somos nosotros, no le decimos a las parejas, júntense, júntense, que tengan hijos y después nosotros los vamos a mantener cuando ya no puedan trabajar. Es incorrecto. Yo no estoy de acuerdo que se les apoye. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá tienen la obligación de mantener sanos a sus hijos. Esa es mi respuesta, licenciado, y disculpe la forma como le he expresado, pero sí me da coraje que va a decir el Estado tiene que mantener a los hijos. Que el Estado aquí haya, y no es así, el papá y la mamá se comprometieron, ellos tienen súper recordables de mantener a los hijos perfectamente bien. Gracias, licenciado. Igualmente, igual para usted, caballero. Buenas tardes, más comunicación al teléfono. Aló. Buenas tardes, Luna. Como no, adelante, buena tarde. Durante ya meses hemos estado siendo atacados por el cuento de la política. Al final el tema de la política no va a solucionar nada para Guatemala, nunca lo ha solucionado. Ya tuvimos un mono, un pollo ronco, tortuga colón, todo tipo de conejo verde, y Guatemala nunca ha recibido nada de los políticos. Ahora que el sitio se otose. Ojalá que esos que andan hablando de que lo pongan después ven la cara dentro de unos seis meses, si es que lo logran poner, para ver que todo lo grande que va a ser por Guatemala. Mientras tanto, un caluroso saludo a mi gente de maíz, hombres y mujeres, porque Guatemala se mantiene de pie a través de los guatemaltecos, no de politiqueros. Siempre ha sido así. Olvidémonos de esos politiqueros que ya aburren y celebremos ahí con nuestras familias en Santa Paz. Únicamente. Gracias. Para servirle, vamos al corte. Me indican al volver tendremos más comunicación al teléfono y también por WhatsApp. Ya saben, la vía de comunicación por WhatsApp es el 3664-5411 y por el teléfono. Gracias.